¿Qué onda perdida? Comenzamos febrero con mucha locura y con buena música. Como te tenemos acostumbrado, te vamos a presentar el top 10 del mes de febrero. Antes, le doy la bienvenida a Magali. ¿Cómo estás, Magali? ¿Cómo estás, Chuchu? Un gusto, la verdad, estar acá otra vez. Y obviamente vamos con el top 10 de febrero, la verdad, como decías recién, unos temazos, como ya saben, para tener el vinito helado y abrero mientras me escuchas. Eso me gusta, ¿eh? Vos que estás ahí, comenzás a disfrutarlo. Este es el puesto número 10. Este es el baile más grande del universo, pa' que lo bailemos millones de cuarteteros. Este es el folclore cordobés que llevo adentro, quiero contagiarles mi pasión por el cuarteto. Este es el baile más grande del universo, este es el ritmo popular que represento. No hay un cordobés que no lo baile con acento, porque en la ciudad de Córdoba es un sentimiento. Porque en mi ciudad de Córdoba es un sentimiento. Este es el baile que le gusta a todos, de toda la Argentina se vienen a bailar. Este es el baile más grande que existe en todo el universo, jamás habrá otro igual. ¡Llevo la fiesta del cuarteto al universo! ¡Lleva! Y las astronautas junto con los astronautas marcan el pasito bailando en el espacio. Tunga, tunga, tunga al ritmo de este bailazo, todos los planetas bailan este cuartetazo. Y todos los ovnis que se ven ahí en el cielo, con marronas rondas pa' bailarlo cuerpo a cuerpo. Los extraterrestres y de toda la galaxia ya tienen entrada pa' poder bailar cuarteto. Quieren disfrutar de este gran show del universo. Este es el baile más grande que existe, de todos lados del mundo vienen a disfrutar. Este es el baile más grande que existe, en todo el universo jamás habrá otro igual. ¡Lleva la baile, baile! ¡Lleva la baile, baile! El baile más grandioso del universo, se lo dedico a todos los cuarteteros, se lo dedico a ustedes, para todas y todos ustedes de corazón a corazón, porque los amo y los quiero. El baile más fiestero es el cuarteto, y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo. Este es el puesto número 9. Ya van más de tres botellas, que bebo en tu nombre, me acabé los cigarrillos, que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada, que no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte. Que no me conformo, me está quibrando abrazar los recuerdos, me he vuelto amiga del vino y el despecho, no me diste tiempo de hablar de los hechos, a ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti, no encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes, si miro hacia el cielo se dibujan las nubes. Sé que fallé, pero perdóname, porque no doy pa' olvidarme de usted. ¡Ey! Y hoy menos bebo por ti, queriendo beber contigo. Pensando sin ti, es como yo vivo, intentando que olvidar, otra vez me salió mal, si esta noche bebiendo a mi me da por llamar. Que no me conformo, me está quibrando abrazar los recuerdos, me he vuelto amiga del vino y el despecho, no me diste tiempo de hablar de los hechos, a ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti, no encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes, si miro hacia el cielo se dibujan las nubes. Sé que fallé, pero perdóname, porque no doy pa' olvidarme de usted. Y no preguntes por mi vida, no olvidas si no tengo desde que te fuiste, tenía tanto que darte y decidiste irte, solo por un error, error que se gustó. De lunes a lunes. Este es el puesto número ocho. Si se supone que yo te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz, dime que hago aquí en mi soledad, prensa no es como estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza, dime si con otro tatú, te trataste menor, con otro no. Yo por el contrario casi pierdo el alma, puedo sentir con Dios que me desarma, traté de negociarlo con el calma, y me dijo todo se paga, todo se paga. Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada, y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos me atratan, pero no me matan. Yo por el contrario casi pierdo el alma, puedo sentir con Dios que me desarma. Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada, y sé que se me nota en la mirada, que tus recuerdos me atratan, pero no me matan. ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Brenda! 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 Y en el puesto número 9 sonaba Bandamix con su tema de lunes a lunes, de lunes a lunes, ¿qué hacemos? Caravana, caravana. La verdad que temazo de Van y la patrona de Bandamix que estuvo en Cosquín Cuartito rompiéndola también, al igual que los chicos de Va Como Loco. Una de, más allá de que fue su segunda presentación de los chicos de Va Como Loco en el festival de Cosquín, Cosquín Cuartito, pero la descocieron. La revelación de las chicas que estuvieron cubriendo en esa noche, la verdad que ya las rompieron Va Como Loco. En este caso compartíamos en la voz de Lourdes Montiel. Seguimos disfrutando del Top 10 aquí en The Locos Online. ¡Prepárate! Este es el puesto número 7. ¡Oiganme! ¡¿Cómo me usas?! ¡Vientro a la abierta un lado amigo! Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas. Y yo no estoy pa'l drama, vamos ponernos de acuerdo, nosotros queremos lo mismo. ¿Yo puedo seguir pa' mi casa? ¿O puedo cogerte el ritmo? Dime tú qué quieres ser, pa' yo saber qué voy a hacer. No quiero macha a muchos porque se me pasa el tiempo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Pa' mi casa, pa' mi casa o pa' tu casa. Me voy, me voy, me voy, me voy. Pa' mi casa, pa' mi casa o pa' tu casa. Si tú quieres me voy pa' la mía. Si tú quieres me voy pa' tu casa. Si tú quieres me voy pa' la mía. Si tú quieres me voy pa' tu casa. Pa' darte. Pa' darte. Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas Y yo no estoy pa'l drama Vamos a ponernos de acuerdo No queremos lo mismo No puedo seguir pa' mi casa No puedo cogerte el ritmo Dime tú qué quieres hacer Pa' yo saber qué voy a hacer No quiero más chamullos Porque se me pasa el tiempo Me voy, me voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa o pa' tu casa Me voy, me voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa o pa' tu casa Si tú quieres me voy pa' la mía Si tú quieres me voy pa' tu casa Si tú quieres me voy pa' la mía Si tú quieres me voy pa' tu casa Pa' darte Pa' darte ¡Cachoño! ¡Oh! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Oh, Marce! ¡Oh, venil! ¡Ya contesta las palmas de todo el mundo! Este es el puesto número 6 Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nadar Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese par avalancha Cuando era niño Y conocí el estado azteca Me quedé duro Me aplastó ver al gigante De grande me volví a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay Dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos Con forma de corazones Dicen que hay Bueno o malo Dicen que hay Más o menos Dicen que hay Algo que tener Que tener Y no muchos tenemos ¡Salud! Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo Y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar todo No, no me olvides No, no me olvides No, no me olvides No, no me olvides ¡No! ¡No me olvides! ¡No! ¡No me olvides! ¡No! Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Solo como un pájaro que vuele en la noche libre de dos, pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada sin saber de dónde ir Duro como amor de su tumba que murió de miedo por el valor de vivir Solo como un pájaro que vuele en la noche libre de dos, pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada sin saber de dónde ir Duro como muerte en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir Y estábamos escuchando un temazo de Trula Me Voy, la verdad que está muy pero muy bueno A mí me encantó, particularmente lo pongo cuando voy a trabajar, cuando voy en el auto, en mi casa La verdad que está muy pero muy bueno, merecidísimo entrar en lo que es el Top 10 de febrero Así que, no sé a vos qué te pareció, Chicho No, me encantó, fantástico Y atentos a todos aquellos que están del otro lado, vos que estás ahí Obviamente nos seguís en todas nuestras redes oficiales En Facebook, en Instagram, en TikTok, siempre en Youtube Obviamente nos encontrás simplemente en Como de Locos Online Ahí pegadito al puesto número 7 venía Ulises Bueno Con unos enganchados de rock nacional impresionante Obviamente lo compartías y lo seguís disfrutando aquí en el Top 10 de Locos Y seguimos con mucho más en lo que es el Top 10 Este es el puesto número 5 Ayer te vi solita Con esa carita bonita Diablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Qué hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte Con ese jeansito como te ves de culona Qué hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Eso Cosita mía Y suena y se ha catao Que ponga caliente como la arena Que ese culito blanco el solte lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empece el toque, toque, moja y toque, sereno Te ponga caliente como la arena Que ese culito blanco el solte lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empece el toque, toque, moja y toque Hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte Con ese jeansito como te ves de culona Qué hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Eso Y suena y se ha catao Ayer te vi Solita Con esa carita bonita Un diablo que mamacita Este es el puesto número 4 Te siento Cayo para que me escuches Sé que suelo ser difícil de entender algunas veces Y que soy muy orgulloso Necesito que te acerques Necesito que me beses Vamos a volar un rato Se me ocurren tantas cosas Hoy la calma es tan hermosa Que se me olvida el reproche Desnudemos una noche Esta vida silenciosa Aunque algunos días no estés tu primer Te miro y te elijo mil años de nuevo Y todos nosotros Me quedo contigo 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 me muero Nadie me suelta como lo haces tú Nadie me amarra como lo haces tú Contigo me animo el paso del tiempo Tú sabes que yo soy Tal como siento Tú sabes que yo soy Yo soy como una novia del pasado Improviso los abrazos No hay romance calculado Tú decides dónde y cuándo Y con los ojos cerrados Respondiendo tu llamado Vamos a volar un rato Se me ocurren tantas cosas Hoy la calma es tan hermosa Que se me olvida el reproche Desnudemos una noche Esta vida silenciosa Aunque algunos días no estés tu primero Te miro y te elijo mil años de nuevo Me quedo contigo 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 me muero Nadie me suelta como lo haces tú Nadie me amarra como lo haces tú Contigo me animo al paso del tiempo Tú sabes como lo haces tú Tú sabes como lo haces tú Tú sabes que yo soy Me quedo contigo 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 me muero Nadie me suelta como lo haces tú Nadie me amarra como lo haces tú Contigo me animo al paso del tiempo Tú sabes como soy Tal como siento Tal como siento Tú sabes que yo soy Tal como siento Tal como siento Puesto número 5 Pasaron nuestros amigos de Desacatados Bien, clásico tema de verano Que lo disfrutamos ahí Que lo compartíamos en el Top Ten de Locos No, buenísimo también lo que es el video Como decías recién Bien de verano los chicos Disfrutando la verdad con el calorcito Una pool party Una pool party que nos tendrían que invitar Ya que estábamos aquí en los últimos días de verano Así que bueno Hay teléfono para los chicos de Desacatados Y en el puesto siguiente ¿Quién estaba? El Loco Amato El Loco Amato Como no podía faltar En todo lo que es este Top Ten Buenísimo también el tema con Leo Guzmán Tremendo Tremendo Que dicen que la está rompiendo también Leo Guzmán Increíble La música que seguimos compartiendo En The Locos Online Vos que estás ahí Seguís prendido con la locura Este es el puesto número 3 Tus efectos aún dominan en mí Los recuerdos solo me hacen sufrir Corre el tiempo de olvidarme de ti No puedo Te veo en mis sueños Vuelvo a sonreír Tengo en la boca ese sabor a miel que sentía Siempre cuando tú me besabas Sé que este romance Aún vive en mí El efecto de tus besos me dejó así Así Necesito un remedio que me cure esta nostalgia Que disminuya este dolor que en mi pecho está ya Que me cure o me ayude a olvidar Necesito un antídoto que aline este dolor Que me saque esta pena y este mal de amor Ya no sé más qué voy a hacer Para curarme yo quiero tu querer Te veo en mis sueños Vuelvo a sonreír Tengo en la boca ese sabor a miel que sentía Siempre cuando tú me besabas Sé que este romance Aún vive en mí El efecto de tus besos me dejó así Así Necesito un remedio que me cure esta nostalgia Que disminuya este dolor que en mi pecho está ya Que me cure o me ayude a olvidar Necesito un antídoto que aline este dolor Que me saque esta pena y este mal de amor Ya no sé más qué voy a hacer Para curarme yo quiero tu querer Tu querer Tu querer Necesito un remedio que me cure esta nostalgia Ya que disminuya este dolor que en mi pecho está ya Que me cure o me ayude a olvidar Necesito un antídoto que aline este dolor Que me saque esta pena y este mal de amor Ya no sé más qué voy a hacer Para curarme yo quiero tu querer Tu querer Este es el puesto número 2 Y quiero todo el mundo haciendo mal Haciendo mal Haciendo mal Cuando estuvimos juntos Sé que pudimos indiferencia Es normal tener problemas También es sabio es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero así tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaban después los años Ya que había sido y no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar Que no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegase demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicabas que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Y en tu vida no hubo nadie Que quiera ser tu princesa Como lo hice yo Cuando te amé Ahí vamos Che Vamos Ponchi Vamos Ponchi Te decía Te suplicabas que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Cuando te amé Cuando te amé Se viene el Mambito 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 Música Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Que en tu vida no hubo nadie que quiera Ser tu princesa Como lo hice yo Y sonó en el puesto número 3 Dale que va con su nuevo tema Efectos, la verdad, muy pero muy bueno también Muy escuchado por la gente Muchos me gustan, muchos me like Eso es lo que vienen diciendo las redes sociales Y es por eso que ingresó en este top 10 en febrero Así que bueno, felicitaciones también a todos los chicos de Dale que va Abrazo gigante a toda la gente de Dale que va Y ahí pegadito nada más en el puesto número 2 La voz femenina del momento Uno de los temas recientes que ha salido Está calentito, recién salido del horno Puesto número 2 para Euge Quevedo Y la banda de carditos Cuando te amé Temazo de la LBC Junto a la Euge Queremos invitarlos, te invito a vos también Tuviste en el primer programa del año Tuve el honor Tuviste el honor Para nosotros fue el honor Y obviamente Vamos a seguir compartiendo más momentos de eso ¿Dónde? En Enloquecidos Porque es el streaming más cuartetero Tenés que sumarte Todos los martes a partir de las 21 horas Salimos por YouTube Salimos por Twitch Tenés que estar conectado obviamente Y si te lo perdés Se queda colgado en nuestro canal de YouTube Y obviamente cada fragmento de lo más importante del programa Lo ves en todas nuestras redes sociales Así que más que invitado para Enloquecidos Yo lo tengo todo agendadito ahí en el celular Me salta los martes 21 horas Con Enloquecidos Prendidísimo viendo a los chicos Así que bueno Ustedes tampoco se lo pueden perder Y tiene una perdita Siempre invitados Ya están fijo en la mesa Dos personajes increíbles Que son Toin Toin Y el amigo Tonchi Fernández Que ya forman parte del staff de Locos Nos vamos a ir Nos vamos a despedir Obviamente con el puesto número uno No podía hacer más La verdad que viene sonando muchísimo Qué locura en la voz también con Cristian Herrera Que la viene rompiendo Así que bueno Lo dejamos para que disfruten el puesto número uno Yo no te merezco Suena aquí En el puesto número uno Chau chau Nos vamos Este es el puesto número uno Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Te estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarlo Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores Un montón de errores cometió 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 Yo no te merezco amor Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió Un Harrison Un montón de errores cometió